Los colombianos Shakira, Karol G y Camilo, cada uno con 7 nominaciones, hacen parte de la baraja de artistas con más nominaciones para la edición 24 de los Premios Latin Gran. Estos premios, que por primera vez en la historia se entregarán fuera de Estados Unidos, la ceremonia serense y Villa España, tendrán como protagonistas a varios artistas colombianos. ¡Que viva Colombia! Esta es una buena oportunidad para rebobinar el cassette. ¿Quiénes han sido los colombianos más galardonados en estos Premios de la Música Latina? ¿Por qué en esta entrega los colombianos están pisando tan fuerte? Este es el meollo. Karol G y Shakira compiten juntas por el éxito TQG en las categorías donde el reggaetón manda. Están nominadas a Mejor Canción Urbana y Mejor Fusión o Interpretación Urbana. Ambas, este año, lograron los MTV Europeos. Allí, no solo ganaron el premio a Mejor Colaboración, sino que además fueron las artistas latinas con más nominaciones en esa entrega de los premios. Y en estos Latin Grammy, Shakira peleará por uno de los premios más anhelados, Grabación del Área. Esto por su recordada y viral colaboración con Visa Rap. La Visa Rap Music Session Vol. 53 es un tema que suma casi 1.500 millones de reproducciones entre Spotify y YouTube. Shakira es la segunda artista más galardonada en los Latin Grammy. Solo es superada por Natalia Lafulcada. Pues ha recibido 13 premios en total por, entre otros premios, Grabación del Año y Canción del Año. Sigamos porque Karol G está nominada a varias categorías. Entre ellas, Mejor Artista Urbana, con su álbum Mañana Será Bonito. En la historia, a los artistas colombianos les ha ido bien en estos premios. Desde su primera edición en el año 2000, los artistas colombianos han sido protagonistas en estos premios. Entre los artistas colombianos más destacados está Juárez. El Paisa tiene 24 gramófonos. De hecho, es el tercer artista hombre con más galardones en la historia de los Latin Grammy. Solo lo superan Juan Luis Guerra y reciben. Otros artistas colombianos que recibieron varios reconocimientos por parte de la Academia son Carlos Vives, con 16 premios, y Jorge Bellamizar, con un total de 11 premios. Pero sigamos hablando de la ceremonia de este año. Maluma está nominado a Grabación del Año y Mejor Canción Tropical. Sebastián Yatra, que además será uno de los presentadores de la ceremonia y cantará en ella, está nominado a Mejor Canción Pop. Faith es uno de los artistas más sonados y esperados de la noche. Tendrá cinco nominaciones. Entre ellas, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Canción de Rap Hip Hop. Hasta ahora, el Fercho no ha ganado ningún Latin Grammy, pero puede ser que esta sea la primera vez que lo haga. Las agrupaciones no se quedan atrás. La banda bogotana, Timo, no solo ha cosechado éxitos a nivel nacional, sino que también llegó a sus primeros Latin Grammy con una nominación a Mejor Artista Nuevo. No se vayan porque hay más. La cantante de Vallenato, Ana del Castillo, recibió doble nominación en las categorías Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cumbia Vallenato. Y esta, para Castillo, es la primera vez que es seleccionada para uno de estos premios. ¿Y tiene una coincidencia con Camilo? Ambos iniciaron en un reality, en el Factor XS. ¿Todo este ruido que están haciendo los artistas colombianos se convertirán en un premio? ¿Usted qué cree? ¿Qué opinan de los y las nominadas de este año? Participe de la conversación con el hashtag ElMeollo y nos vemos en todas las redes sociales del Espectador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!